Y ahora que te abrazo pienso en otra Y la agua de la fuente linda Y se inocente y ahora que te abrazo pienso en otra Linda, corazón desea, linda Antes que suceda, antes de En el reto escúchame Voy a ser sincera Estoy pensando en ti No, no quiero lastimarte Robarte por el mundo de los años Pensando en ti Aplaza mi confianza No hay duda en realidad Sí, no quiero perderte en ti La sonda de hoy, las manos de hoy, los besos de otra Linda, beso de aire, tú linda No es tan seguro antes de que se cumpla en nuestros cuerpos Y das el modo que te suena que el amanecer sorprenda Si es lo sobre ti Libra, no puedo tener que hoy no tengas tiempo Hoy, que no sé lo que soy Si soy un ser, no hay medudas Y de amarte, linda, beso de aire puro, linda Y no estar seguro antes de que se cumpla en nuestros cuerpos Oh, linda, algo de la fuente, linda Un sereno siempre ahora que te abraza el suelo y no lo trae Linda, agua de la fuente, linda Un sereno siempre ahora que te abraza el suelo y no lo trae Un sereno siempre ahora que te abraza el suelo y no lo trae Un sereno siempre ahora que te abraza el suelo y no lo trae